Con la precandidata presidencial, Maribel Espinosa, ¿qué se espera para las próximas elecciones para el Partido Liberal? ¿Tenemos el triunfo ganado? Creo que el pueblo tiene claridad en que es el Partido Liberal de Honduras quien debe de liderar cualquier coalición ciudadana para vencer al Partido de Gobierno. Es por ello que es importante, sumamente importante, las elecciones primarias dentro del Partido Liberal. Realmente lo que vamos a definir ahí es la democracia. Y esperamos que el proceso sea transparente. Esperamos que las elecciones no haya esa violencia política que ya estamos viendo de algunos funcionarios del Gobierno. Por eso nosotros estamos exhortando a la comunidad internacional para que venga una veeduría internacional para las elecciones primarias. Este proceso electoral debe de ser el más transparente y nosotros estamos apostando porque así sea. Rápidamente, si no tenemos reformas, entonces ¿esto le va a garantizar a Honduras realmente elecciones transparentes? Mire, en primer lugar decirle al pueblo que cuando teníamos el fantasma de Juan Orlando Hernández, aún con todo el dinero que Juan Orlando tenía en sus bolsillos para comprar conciencias, se le ganó y el pueblo de Honduras actuó con una inteligencia, con una sabiduría y votó por la propuesta que consideró iba a ser un cambio verdadero en Honduras. Sin embargo, hoy lo que hay es desencanto, es decepción, porque quienes llegaron al poder, llegaron con las mismas prácticas de Juan Orlando Hernández de corrupción, promesas incumplidas. Y eso, ya el pueblo está cansado de lo mismo. Muy bien, muchas gracias a la precandidata presidencial por parte del Partido Liberal, Maribel Espinosa. Con este informe de regreso con ustedes, compañeros de Estudios Centrales. Gracias.